Bueno, buenas noches a la gente del partido de Pehuajó. Le quiero comunicar que de los 23 casos que mandamos, de los 23 hisopados, 11 dieron positivos, nos fuimos a 68 casos. De estos 11, 3 son de la ciudad de Juan José Paso. Ahora voy a detallar también lo de los pueblos. Y quiero decirle que la buena noticia es que tenemos 10 recuperados. Nos fuimos a 58 positivos. Para que se entienda bien y lo veamos en forma global en el partido de Pehuajó. De todos esos positivos, 7 son de la ciudad de Paso, uno es de la ciudad de Madero y uno es de la ciudad de Guanaco. Y para que se entienda, tomando el partido de Pehuajó como un todo, como lo es, esto lo regula, lo monitorea, lo contiene, y los llamados son pura y exclusivamente de la Secretaría de Salud. Nosotros tenemos un orden, el orden baja desde la Secretaría de Salud. Tenemos 783 aislados en el partido de Pehuajó. Después vamos a dar los detalles, que se yo, por ejemplo, en Paso hay 92 aislados, de esos 783. Nosotros tenemos un orden de las cosas. Tenemos una cadena de mando y en este caso, la cadena de mando en todos los pueblos y en el partido de Pehuajó, lo que se refiere a salud, baja del Secretario de Salud. El monitoreo es de la Secretaría de Salud, el avance es de la Secretaría de Salud, las altas son de la Secretaría de Salud. No son de delegados y no coordinan los delegados esto, lo coordina pura y exclusivamente esta Secretaría. Mensajes de todo tipo, mensajes subliminales, mensajes de todo tipo a los cuales no me voy a ocupar. Me voy a ocupar del COVID y después me voy a ocupar, como lo estoy haciendo y lo van a ver, como se lo vengo diciendo, de todo aquello que atañe al partido de Pehuajó en su crecimiento. Y por último, algún día lamentablemente, por más esfuerzo que hicimos, tenía que llegar. Yo se lo digo, como cualquier ser humano, consciente y razonable, lo que más duele es la muerte. Entró una persona al hospital de Pehuajó, estuvo dos o tres horas, no tengo el tiempo preciso, la persona muere, yo no voy a dar detalles porque no corresponde, esa persona fue hisopada y tiene COVID. En realidad nosotros lo contamos como un fallecido por COVID. No voy a entrar en detalles y después en discusiones que no llevan a nada. Como dicen muchos, que si murió un infarto, que si no murió un infarto, me parece hasta grotesco. Tenemos algo que duele mucho, un muerto en la ciudad de Pehuajó por COVID. Por favor, por favor, a cuidarse, a cuidarnos, sigamos con el equilibrio, sigamos con el cuidado de la vida, sigamos con el desarrollo del partido de Pehuajó, sigamos con la empatía, sigamos con la templanza, sigamos respetándonos. Nadie, nadie se puede cuidar solo, y se lo digo con el mayor de los respetos, en una ciudad organizada, nadie se puede cuidar solo en un partido de Pehuajó. Los cuidamos, nos cuidamos y velamos por el partido de Pehuajó, por nuestra gente. La política que he implementado es una política de Estado, no es una política partidaria. Las políticas de Estado pueden ser criticadas, pueden ser observadas, por supuesto. Pueden ser lo que quieran, pero en este momento del pueblo de Pehuajó, del partido de Pehuajó, de la provincia de Buenos Aires, de la Argentina y del mundo, nadie me va a hacer desviar mi atención en mi querido partido de Pehuajó, de lo único que me ocupo es de ustedes. Pehuajó, de lo único que me ocupo es de ustedes.